¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Estoy muy preocupado, doctor. Acabo de recibir los resultados de mi endoscopía del estómago y dice que tengo un tumor en fase 4. Ya creo que mi vida se acabó. ¿Cómo? ¿Un tumor fase 4 por endoscopía? Eso no puede ser. Quizás te estés confundiendo. En endoscopía hay algunos términos que debes conocer y ahora te voy a explicar a qué se refiere eso de fase 4. Cuando te realizas una endoscopía por un tumor maligno del estómago, tú puedes clasificar este tumor en cuatro tipos. El tipo 1 describe un tumor en forma de pólipo o una sobrelevación por encima de la mucosa. El tipo 2 describe una úlcera bien circunscrita con bordes definidos. El tipo 3 describe una úlcera profunda con bordes engrosados que se pierden con el resto de la mucosa del estómago. Y el tipo 4 describe un engrosamiento difuso de la mucosa del estómago. Tipo 1, tumores malignos elevados en forma de pólipo. Tipo 2, úlceras circunscritas de bordes bien delimitados. Tipo 3, úlceras con bordes engrosados y difusos. Y tipo 4, un engrosamiento difuso de toda la mucosa del estómago, donde no ves úlceras ni tumores propiamente dichos. Muchas veces hemos oído sobre las famosas fases del cáncer. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y sabemos que los pacientes con cáncer en fase 4 muchas veces son pacientes terminales o que ya simplemente necesitan un tratamiento de quimioterapia o paliativo. Sin embargo, esa clasificación a la que hago referencia es diferente a la que te estoy mostrando. Bueno, la clasificación que te acabo de mostrar es una clasificación netamente por endoscopía y se limita solamente a describir cómo es la forma de los tumores, pero no tiene nada que ver con la fase 4 del cáncer a la cual tienes tanto temor. Doctor, entonces, ¿eso quiere decir que todavía me puedo tratar? ¿Me puedo curar? Por supuesto que te puedes tratar. Recuerda que esto solamente es una clasificación morfológica de la lesión. Lo siguiente es tomar una biopsia, hacer una tomografía y prepararte para una cirugía urgente. Eso, de la mano con cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales, te llevarán al éxito. El cáncer de estómago sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel nacional. El mejor método de diagnóstico siempre es por endoscopía. Y la mejor arma terapéutica que se tiene contra este cáncer es la cirugía oncológica bien reglada. Eso, aunado con cambios en tu estilo de vida, tu alimentación y suplementación, te llevarán al éxito. Sígueme, comente y comparte para más videos.